Buenas noches. Buenas noches, Pepe, muchas gracias. Sí, como bien lo mencionas, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, sostuvo una reunión privada con presidenciales del PRI para escuchar y debatir sus propuestas en torno al método de selección de la candidatura presidencial de cara al proceso interno de la coalición Va por México. Así lo expresó el líder nacional del tricolor en un comunicado, destacando la importancia de incluir todas las plataformas del partido, así como de la sociedad civil organizada, al igual que la revisión de modelos electorales de otros países sobre procesos internos. Esto solamente se dio en un comunicado, una fotografía que publicó en sus redes sociales, donde aparecen las senadoras Claudia Reis Macié, Beatriz Paredes, el diputado federal y de Alfonso Guajardo, Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, y José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE. Una reunión donde estuvo ahí escuchando sus puntos de vista en torno a este tema, y bueno, fue en redes sociales más tarde que la senadora Claudia Reis Macié, quien se dijo convencida de que la oposición debe seleccionar a quién encabezará el proyecto rumbo al 2024, y que se sea con apertura, inclusión y transparencia. Y se escribe, hoy se dio un paso en esa dirección, escribió en su publicación. Pues es lo que se sabe hasta el momento, Pepe, sobre esta reunión privada, pues para ir debatiendo, ir acercándose, aproximándose a lo que sería este método de selección de candidaturas para la oposición, que ya se ha platicado en otros foros, de las organizaciones civiles, pero pues aún no se define cuál va a ser exactamente el que definirá. Digamos que fue una reunión primera, reunión primera de acercamiento para ir definiendo los pasos a seguir. Ya comentaremos con algunos de los participantes algunos detalles que puedan surgir de esto que fue, dices tú, a puerta cerrada de manera privada. Te agradezco mucho, Laura, siempre es noticia lo que pase en este momento en relación con el PRI y los partidos de oposición a Morena. Gracias a ti, Pepe, y saludos a tu audiencia.